Vamos a estar nuevamente en el norte del país porque las autoridades están confirmando de salud que ha subido a siete el número de ancianos que ha fallecido lamentablemente en el asilo perpetuo socorro ubicado en el norte del país. Siete serían ya los confirmados oficialmente por las autoridades. Ya estaremos desde ese lugar porque lamentablemente ya es oficial. Había dos que todavía no se tenía el reporte de si habían fallecido o no por el virus, pero ya hoy las autoridades han dado a conocer que si fue por COVID-19 que fallecieron aumentando a siete el número de ancianitos, de abuelitos que lamentablemente han muerto en este asilo perpetuo socorro. Se oficializa la cifra de siete víctimas por COVID-19 en este asilo de ancianos ubicado en el norte del país. Vamos ahora con otras noticias, otros mensajes.